En la Catania En la Catania Gónca en Feke a ratizizé Quise látiz belajen Gónca en Feke a ratizizé Quise latín pelae Quante a fico nebúti oro che naja Quante a fico nebúti oro che naja Quante a fico nebúti oro che naja Kise la ticbe la ye Bonkampfeke a raiti sisde Kise la ticbe la ye Bonkampfeke a raiti sisde Bonce afikune buti olo jena Conce a ti con evito, yo lo llena 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 Ponte a ti curé virtud o lo llena